Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy en este video les voy a mostrar cómo cambiar la tarjeta de regalo de Amazon en efectivo. Así que vamos a entrar en el video. Así que abrir Amazon y acceder a su cuenta de Amazon. Así que ahora si quieres cambiar, me refiero a tu saldo de la tarjeta de regalo de Amazon en efectivo, no hay manera directa de hacerlo, pero lo que puedes hacer, puedes transferirlo a tu cuenta bancaria y luego sacar dinero de tu cuenta bancaria. Así que para hacer eso, lo que puede hacer, golpe en su pago de Amazon aquí. Así que una vez que estés en tu Amazon, abre tu pago de Amazon, haz clic en él. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir tu tarjeta regalo a tu saldo de Amazon Pay. Así que si se desplaza hacia abajo en la tarjeta de regalo y relojes, verá añadir una opción de tarjeta de regalo. Simplemente haz clic en ella. Y lo que tienes que hacer ahora es añadir el código de tu tarjeta regalo y pulsar en añadir tarjeta regalo al saldo. Así que ahora hemos transferido su tarjeta de regalo en su saldo de Amazon aquí. Así que ahora que lo tienes en tu saldo de Amazon. Así que lo que puedes hacer ahora es volver a tu pago de Amazon y luego tienes la opción de enviar dinero aquí, haz clic en enviar dinero. Y luego ahora lo que puedes hacer, puedes enviarlo a un banco, haz clic en transferencia bancaria o puedes hacer clic en autotransferencia y luego. Y luego lo que puedes hacer una vez que golpeas en autotransferencia y luego golpeas en agregar cuenta bancaria. Y entonces ahora lo que vas a hacer es simplemente conectar los detalles de su cuenta bancaria y luego el no continuar y luego transferir esta transferencia a este saldo a su cuenta bancaria. Así que ahora que ya ha transferido su cuenta bancaria, entonces usted puede simplemente retirar dinero en efectivo de su cuenta bancaria. Así que eso es más o menos ese espero que este video fue útil. Nos vemos en otro video. Gracias. 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 Gracias.